Las celebraciones por el 26 de julio trascendieron las fronteras cubanas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rindió homenaje a la generación del centenario, encabezada por el líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz. En un mensaje de felicitación, Maduro destacó la trascendencia del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, como detonante para el despertar de la conciencia del pueblo. Desde Nicaragua, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo también celebraron la soberanía, firmeza y dignidad de la revolución cubana. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicó su conferencia matutina a la efeméride, hizo colocar un inmenso óleo de José Martí e invitó al homenaje al trovador a Mauri Pérez, quien además de cantar, le hizo saber que Cuba les respeta y admira por su valiente defensa a nuestro país. Después de dos años, el pueblo uruguayo también expresó su solidaridad en el acto de celebración por el 26 de julio. Durante el homenaje, realizado en la Sala Citarrosa de Montevideo, el presidente de la Central Sindical Única de Uruguay destacó la hermandad entre el sureño país y la revolución cubana. ¡Viva la amistad del pueblo cubano con el pueblo uruguayo! ¡Viva la unidad imperialista de todos los pueblos de América Latina! El mausoleo de la guerra de liberación de octubre en Damasco también acogió un acto por la fecha en el que ratificaron el espíritu de solidaridad, lucha, soberanía y apoyo mutuo que une a Siria y a Cuba. El movimiento de solidaridad de Madrid salió a la calle a festejar el 26 de julio. Bajo el lema Basta de bloqueos genocidas de Estados Unidos contra Cuba, medio centenar de personas recorrieron la calle Atocha hasta la plaza de las provincias. En un ambiente festivo, se gritaron lemas contra el bloqueo y en defensa de la revolución cubana. Estamos aquí como siempre, como hace ya muchos años que venimos estando, el 26 de julio, porque para nosotros también siempre es 26. Una vez más, este 26 de julio ondearon en el mundo banderas cubanas, carteles y consignas en defensa y apoyo a nuestra revolución. Rosana Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.